Música Todas las personas que están en esta noche, en este gran campeonato que realmente incentiva el deporte a muchos jóvenes. Yo quisiera felicitar a la comisión organizadora que realmente ha tomado en buenas acciones hacer este gran campeonato. Quisiera reconocer esta gran actividad porque realmente eso ayuda a muchos jóvenes a salir adelante de una mala vida que puedan estar pasando. Hoy estoy muy agradecido de todos ustedes y que sigan los éxitos en este Fuerza Jóvenes a tus padres. Música Hecho instrumentos para el Fremio y para su presencia. En una forma muy especial, le enseñó a los suplementos, a las autoridades que están presentes. Se acaban aborándonos por su presencia. Música Nuestro reconocimiento es a una persona que en su trayectoria no solamente ha dejado al pueblo un campeonato, ha dejado una tradición. Y esto es el congreso para que siga adelante. Música La directiva y la comisión heredadora de la UFISPEDO, con las autoridades, le otorga al señor Hugo Sillas Montenegro, como testimonio y gratitud por su profesora, con el fundador del campeonato José Francisco Morado, desde el año 1994, que se viene realizando. Gracias a él y a su familia, estos están siendo presentes todos los años. Creo que eso merece mil y una pausa, por favor. Con Hugo, esto entregamos la comisión, la directiva y todos los amigos que están participando. Gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.